...a estos eventuales que tienen más de 3 o 4 meses, algunos, que no se les ha pagado, son un salario que ya dignamente les hacía. Ese tema, culpa que no se te da todo. Gracias. El exceso, el tema, las formas, creo que no se justifican de ninguna manera, la cual de la alcaldesa o de los funcionarios que ejecutaron estas órdenes. Sí, tiene que ver con el respeto estricto a los derechos humanos o al derecho que tiene una persona a proteger la integridad de los integrantes de este municipio, que corresponde en primer término a la alcaldesa.